Es un largo sendero que dejó en mí, es mi trozo de tierra que te construí. Señor, dame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro, si a mi lado no estás. Caminaré, me das la luz, caminaré, me das la fe, caminaré, me das tu amor. Caminaré, me das la fe, caminaré. 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 Amén. Amén. Bendito sea Dios, nuestro Padre para todos los siglos. Bendito sea Dios, nuestro Padre para todos los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos Que el Señor sea misericordioso con usted mal Para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas Reconciliado con el Padre Dios y llevado sobre el hombro del buen Pastor Merezca gozarte la ferente alegría de los santos en el séquito del Rey Eterno Decimos todos y brille para él la luz eterna Concébele Señor el descanso eterno Concébele Señor el descanso eterno Venid en su ayuda santo de Dios, salida su encuentro, ángeles del Señor Recibir su alma y presentarle ante el Altísimo Y le pedimos especialmente a la Virgen Santísima del Rosario Que acoja en el reino de su Hijo Jesucristo A Ángel Alfonso Arti Arti Y a la esposa María Alexandra Cinchi Plaza A los hijos de Ana y Daniel desde el Conselo de la Paz Dios te salve María En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Este, hace una segunda nota de condenar a su familia A su esposa y a su suegra A todos quienes estamos reunidos Todos somos una familia y somos pasajeros Cada quien tiene una misión estar en la tierra Pero Dios no tiene otra misión al más allá No es que decimos que ya no se acaba Como todos saben ustedes que somos pasajeros Dejar esas piernas va a ser difícil Pero con el tiempo Dios lo va a continuar nuestra vida cotidiana Hermano Todos somos pasajeros En la Alfonso cumplimos una misión como Padre Trabajador del mercado 10 de agosto Ha pasado un chingúmero de cosas con buenas amistades Pero tenía que dejar esa tierra Nosotros también somos de la misma manera No todos pasamos para la vida eterna La mente es que va a estar fiel Pero Dios ha engrandecido el cariño de ustedes Que en el día de hoy Hemos tenido gratis latitudes de estar juntos Esperamos de la misma manera De encontrarlos Para unos somos escales Para otros somos familia Pero llevamos una sola voz y una sola cama Y somos un solo amor y un solo cariño que Dios nos tiene Y para los que es la vida grande y para nosotros Pero en el camino aprenderemos a perder En el camino siempre hay que ganar y perder No todos estamos a futuro ganar y todos estamos a futuro ganar a perder Pero Dios tiene un cariño tan grande Con todos nosotros reunidos Y con toda la familia y la humanidad entera Desde el principio de su creación Así como nuestros padres tienen que dejar nuestro antepasado Pero así lo hacemos Dios ha tenido a disfrutar largos años de vida Uno llega 80, 90, 100, 30, 20, 40 Que Dios nos aporta Según vuestras obras Según vuestro trabajo Según que Dios nos tiene destinados Para cada uno de nuestros hombres Si somos buenos En la tierra Si somos malos Nos lleva a otro lado Que todos somos un tiempo de desparalicidad Nuestra vida Es muy grande y maravillosa Dios nos ha permitido reunir A recordar y a vivir la discusión El albón no se acuerda Pero nosotros nos dirigimos a una respuesta Nadie sabe hasta cuándo estamos aquí en la tierra Gracias por acoger Estar con ustedes Vamos a desentir Vamos a sepulcar este cuerpo Dejar esta placa recordatoria Pero sabemos que también deben estar No estar sepulcados Bendito sea Dios Y necesitemos atarcer de la vida Para cada uno de nuestros hombres y mujeres Reunidos míos Familiares Hermanos Tíos 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 Abuelos Y más Amigos Vamos a dar por esto Gran placa Que ustedes no nos han preparado Y hemos preparado Todos tenemos nuestra goza No vamos a alegrar Si no porque sea ahí Si no porque tenemos uno más Que nos espere Al momento en el viaje Siempre en una ciudad Grande Vamos a estar esperando Indicamos a dónde es el camino Y cómo es el que llevar Porque no es fácil Entra a una ciudad desconocida Cuando en una ciudad desconocida Si tenemos a alguien Quien es el que Tenemos esa misión Tenemos esa esperanza Que alguien nos ha encontrado Cuando un padre se va de viaje A Estados Unidos Que un viaje Un viaje grande Tenemos a dónde llegar Y aquí estamos Señores Ha sido un gusto Estar con ustedes Y seguimos dando Porque el día de hoy Será usted Y ahora tenemos nosotros Todos necesitamos A con limpieza A momentos de dolor A momentos de aburra A la cariña A la gracia Que Dios nos bendiga Y siempre nos está bendiciendo Nada nos nos ha faltado También tienes que aprender A perder A perder A ganar No solo a ganar Señora Finche Que yo conozco a usted Señores Yo le desmanoja Y las flores Yo le pague Para hacerlo llegar Soy agradecido Este muchacho un tiempo Fui testigo De su novia De su patrimonio Vea Pero bueno Ya estamos En el partido Nada más allá Se encuentran Y hasta con ustedes Niñas grandes Se encuentran bien Hacer quedar bien A su papacito Los bellarios de manos Pudo llevarse bien Eso quiere papá Pero es que papá se fue Ya lo desistí Papá todos los días Va a estar viendo Sus asanos Sus aventuras Sus aventuras Papá va a querer Hombre del pueblo Así como los hijos De pequeñez Es bueno La mensaje Que ustedes pueden llevar Como esposa Tener Esa no más quiero decir Queremos hacer sentir Que nadie No digo que nadie Para ese cuerpo El cuerpo De ese menú En el Espíritu vive Trabaja Únida Anima Todos los días En el nombre del Padre Y le dijo Y le repito Santamente Que el Padre Descanse Ángel Alfonso Ángel Su abuela Que es conocido Y más familiares Que estamos Unidos Para hacer el último avión Que es un gran proyecto Un proceso tan grande A conseguir Los mujeres De ese cuerpo Porque no todos Hacemos unidos Que nos dejamos Abandonados Pero es una familia Grande Para traer Y hacernos presente Muchas gracias Es muy buenas tardes No tenemos más Que decir Agradeciendo a la señora Y a la corrupción Y a la corrupción Y a la corrupción Y a la corrupción Muchas gracias Muchas gracias Que hagan a la bella presente Estamos para dar El último avión El día Vemos su cuerpo Mañana ya Será Por las manos Recuerdos Cuatro recuerdos Hemos tenido No he tenido Un mal de acuerdo Desde su paz Hemos conocido La vida Eso es todo Que puedo decir Muy buenas tardes Para todos ustedes Mañana Esta carta Es de parte De hermanos Y mí Ángela Queremos decir Que hasta luego Y Dios sabe Que hoy es un canto Y decir Que solo tú Puedes entender El dolor Que sentimos Como papá Hermano Cuñado Tío Hijo Sobrino Y esposo Ángel Y que no Dejara todo nuestro ser Si usted lloró Nosotros también Hemos llorado Y Dios sabe Que grande es el dolor Cuando se pierde Un papá Hermano Cuñado Tío Hijo Sobrino Y esposo Y nosotros Que te queremos mucho No podemos acitar Que te has ido Y que ya no Volverás más A estar con nosotros Se siente En mi alma Un vacío No sabes Cómo te vamos A recordar Cada cosa Tuya Hemos vivido Con tu familia Amigos Reciénes En los momentos Felices Y tristes Solo te pido Dios Que nunca Le sueltes De tu mano Y alúmbrale En el camino De la oscuridad Y protege Sus padres Brindale tu abrigo Cuando tengas frío Y tú también Dale un descanso eterno Ya Ya que su apreciado sueño Americano No pudo Para el futuro De tus hijos Y esposo No te dijo Un adiós Sino hasta luego Y un pronto Nos volveremos A ver En el otro mundo Solo Sé que te adelantaste Primero Y Dios Y Dios te dio Un descanso eterno Hasta luego Hermanos Cuñados Yernos Hijo Tío Papá Y esposo Ángel Alcunzo Artear Por siempre Estarás En nuestro corazón Descansa en paz Amigos 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 No, no le den Un descanso eterno Como todos nosotros Deneramos Y pues Para la esposa Mayra Que es mi puñada Reciarle una resignación Pedir a Dios Que dé fuerza Y valor A todos nosotros Igual Para asimilarlo Como es pasado Este nos adelantó Algún rato Como decía la hija Nos volvemos a vernos Y a decirle Un adiós Hasta luego Angelito Un buen ser humano Con todos sus defectos Con todos Como seres humanos Que somos Pero como persona Un buen ser humano Y así lo recordaremos Como lo bueno Que fue Y esperando fue Que Dios Le acoja pues En su paraíso Que todos nosotros Esperamos llegar Como le dije Y con estos despedibles Porque de aquí Nunca más Volveremos a verlo Hoy Es el último día Que nos tendremos Visiblemente En este mundo Y luego de hoy Tal vez nos olvidaremos Pero siempre estaré En nuestros recuerdos Como un excelente hermano Excelente amigo Excelente familiar Nuevamente le digo Por todos sus defectos Ser una linda persona Era mi concuñado Y hoy estarán Nuestros corazones Para todos ustedes Hasta pronto Alfoncito Eso es todo Eso es todo Que quiero expresarle De mi corazón Para él Y santo amén El día de hoy 12 de diciembre Año 2021 Estamos ya Fuertes de esperar El mediodía Ya para recibir La noche En este Atarcer de la vida Reunimos Para dejar Este fiel Dispunto Que es para descanso Para dejar A su familia Grande y numerosa Que Dios Ha permitido Disfrutar Sus 33 años De vida Pero otro Dios Ha alargado Nuestra vida Con todo Vamos a escuchar La primera lectura Del libro De San Mateo Ustedes se acuerdan Que el día Vamos a ser Resucitados Y se acuerdan Que el día Leemos la lectura Y va a ser Cierto En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Lectura del libro San Juan Dice lo siguiente La resurrección De Jesús Lectura del libro San Juan Evangelista San Juan Dice La resurrección De Jesús El primer día De la semana María Valverna Fue al sepulcro Muy temprano Cuando todavía Estaba oscuro Y vio Que estaba La piedra Que estaba Tapada De la entrada Entonces Fue corriendo A donde Estaban Simón Pelo Y otro discípulo Aquel que Jesús Quería mucho Y les dijo Que han Llevado El sepulcro Al Señor Si no sabemos A donde Lo han puesto Pelo Y otro Discipul Salieron Y fueron Al sepulcro Los dos Iban corriendo Junco Pero al otro Corrió más Que el pelo Y llegó primero Al sepulcro Se agachó Y a mirar Y vio allí Las vendas Pero no encontró Detrás 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 Del sepulcro Detrás Él llegó Simón Pen Y entró En el sepulcro También vio allí Las vendas Y además Vio que la tela Que había servido Para remover La cabeza De Jesús No estaba Junto En las vendas Que había servido Por el sepulcro La verdad Que había servido En las vendas ¡Piedad, Señor, piedad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. estamos reportando en el momento para todas las personas que puedan mirar. Mi nombre, Ramiro Coyahuasso. Saludos cordiales y sensibilicémonos. A los amigos que también están pensando en viajar, miren por favor, miren las consecuencias, piénsenlo bien, porque el dolor que dejan en sus familiares es muy grande. Piénsenlo bien, reflexionen y tal vez, como dicen muchos amigos, no caigan en manos de estas personas que se lucran, porque aquí hay personas que ya se lucraron de los 40 mil dólares, pero quienes se quedan con la deuda son estos hermanos ecuatorianos. Saludos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De esta manera dejamos el cuerpo de nuestro hermano que murió en la frontera, el señor Ángel Arpi. No llegue a tu cepillo, no llegue a tu cepillo, no llegue. Perdona mi hermano. Nunca me dijiste que te ibas. Pero fuiste mi broder. En los buenos y en los malos dejabas conmigo. Que papito Dios te coja. Espero muy pronto Pero no soy... ...